La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Salud Pública recuerda que en todos los centros de salud del Servicio Canario de la Salud continúa la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 para la temporada 2023-2024 y que en esta ocasión incorpora novedades sustanciales respecto a campañas anteriores. Para recibir estas vacunas se debe pedir cita a través del 012 o de sus números sin tarificación adicional como son el 922-470-012 o el 928-301-012. La vacunación frente a la gripe y la COVID-19 está indicada para embarazadas mayores de 60 años, personas de 5 años o más institucionalizadas en centros, también menores de 60 años con enfermedades crónicas convivientes, con personas de riesgo y personal esencial para la comunidad. Y se incluye como novedad en esta campaña 2023-2024, pues la vacunación frente a la gripe de niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad, también personas fumadoras, personas de 5 a 59 con riesgo de complicaciones y personas con exposición laboral directa a animales en granjas o explotaciones agrarias. Así que es importante vacunarse y es importante también pasar por esa campaña de vacunación 2023-2024 que sigue en marcha a través del gobierno de Canarias, tal y como informan con este vídeo. Si eres un estudiante en prácticas en centros sanitarios o una persona con exposición laboral directa a animales o sus secreciones en granjas o explotaciones, perteneces a uno de los grupos que debe vacunarse contra la gripe. Frente a la gripe, este otoño toca arremangarse. Vacúnate. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. Así que ya sabes, más información en el 012, pide cita para vacunarte y también la información la encuentras en gobiernodecanarias.org.